Hola, bienvenido a lo de Experiense. Por favor disfruta esta música en lo que escuchas estos datos para aumentar tu nivel de conocimiento. Aprende constantemente, mantén una actitud de aprendizaje continuo. Siempre busca oportunidades para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Lee ampliamente la lectura regular tanto de libros como de artículos de calidad. Puede expandir tu comprensión y perspectiva sobre una variedad de temas. Cuestiona y analiza. ¿No aceptes la información de manera pasiva? Pregunta. Investiga y analiza diferentes perspectivas antes de formar opiniones. Resuelve problemas. Enfrenta desafíos y problemas con una mente abierta y creativa. Practicar la resolución de problemas agudiza tu pensamiento crítico. Establece metas. Fija metas claras y realistas para ti mismo. Trabaja hacia ellas de manera sistemática y disciplinada. Mantén la curiosidad. Pregunta por qué y cómo. Con frecuencia. La curiosidad es un motor poderoso para el aprendizaje. Medita y reflexiona. Dedica tiempo a la meditación y la reflexión. Estas prácticas pueden mejorar la claridad mental y la toma de decisiones. Practica la escucha activa. Escuchar con atención y comprender las perspectivas de los demás es una habilidad clave en la. Inteligencia interpersonal. Desarrolla hábitos de estudio. Aprende a organizar y administrar tu tiempo de estudio de manera efectiva para maximizar tu aprendizaje. Participa en conversaciones significativas. Participar en debates y conversaciones significativas con otros puede expandir tus conocimientos y horizontes. Aprende un nuevo idioma. El dominio de un nuevo idioma puede mejorar la cognición y ampliar tus posibilidades de comunicación. Ponte a prueba. Resuelve acerticos, rompecabezas y juegos de lógica para estimular el pensamiento analítico. Apoya la creatividad, explora actividades creativas como la música, el arte o la escritura para estimular tu mente y expresar ideas de manera única. Viaja y explora, experimentar diferentes culturas y entornos, amplía tus horizontes y fomenta la adaptabilidad.